Bienvenidas y bienvenidos al primer vídeo de la segunda unidad del MOOC dedicado al aprendizaje basado en proyectos del INTEF. John Dewey, el pedagogo americano, nos dijo a principios de siglo que la escuela es fundamentalmente una institución social. La educación es un proceso de vida, no una preparación para una vida futura. En este sentido, en esta unidad vamos a estar trabajando sobre la socialización rica, un concepto que nos permitirá enriquecer nuestros proyectos y hacerlos más interesantes para tus estudiantes. Trabajaremos en torno a tres movimientos. El aprendizaje cooperativo. Un movimiento de salida del aula para hacer investigación o aprendizaje servicio. Y, finalmente, un movimiento hacia dentro del aula para analizar cómo podemos convertirla en comunidad de aprendizaje. Para empezar esta unidad te vamos a pedir un pequeño juego visual. Te animamos a que crees una metáfora visual de tu prototipo de proyecto, una imagen que sintetice los valores que quieres transmitir con el proyecto que estás diseñando. Asimismo, como en esta unidad vamos a estar pensando en torno al aprendizaje cooperativo, nos gustaría leer una reflexión tuya, una autoevaluación de tu práctica cooperativa. ¿Utilizas aprendizaje cooperativo, si, no, por qué? ¿Cómo lo haces? Recuerda que esto es un MOOC, compartir es vivir, utiliza por tanto tu blog y las redes sociales para comunicarnos tus ideas acerca de los temas que trataremos en esta unidad. Las competencias que vamos a intentar desarrollar en esta unidad son la importancia de la socialización en el aula, fuera y dentro de ella, para potenciar el aprendizaje. También vamos a considerar e integrar las estrategias oportunas de socialización rica en el diseño de tu proyecto. Así pues, vamos a comenzar la segunda unidad. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.